Hoy, Daniel decide seguir al señor Wilson en su aventura y se ve perdido en el bosque. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Daniel, ¿por qué traes puesto el traje de tu padre? ¡Hoy seré todo un hombre! Entiendo. Sí, yo y yo estamos pensando en conseguir un departamento para vivir los dos solos. Daniel, mira, sé que tienes prisa por crecer, pero ser un hombre es algo más que usar corbata y tener un departamento. Bueno, ¿qué hace falta entonces? Lo sabrás cuando llegue el momento, pero por ahora sigue siendo mi bebé. Daniel, ¿funcionó? No, ella vio a través de mí como si fuera transparente. Vamos, preguntémosle al señor Wilson qué hace falta para convertirse en hombre. ¿Crees que el señor Wilson lo sepa? Seguro, él ha sido un hombre más tiempo que cualquiera que conozco. Hola, señora Wilson. ¿Está el señor Wilson? Queremos que nos diga cómo convertirnos en hombres. ¿Por qué no pasan ustedes dos? Les mostraré unas fotos de George cuando... Bueno, cuando era joven. Vaya, deben ser fotos muy viejas. Daniel, a George le encantaba perseguirme a través de los campos de trébol. Nada nos preocupaba entonces. ¡George! Ese chico nunca dejará de molestarme. Psst, ¿parta? Esperen un momento. Creo que dejé algo que se está quemando en la cocina. Daniel, me pregunto por qué tardará tanto el señor Wilson en vestirse. Seguramente tendrá problemas para meterse en los pantalones. Ven, vamos a ayudarlo. Señor Wilson. ¡George! Hemos estado allá abajo y el secreto para ser un hombre ha estado aquí todo el tiempo. ¡Crema de afeitar! ¡Oh, oh! ¡Rápido! ¡Hay que echarla al lavabo! ¡No se quiere ir! ¡Cierra la llave! ¡No puedo! ¡Mis manos están muy resbalosas! Marta, es el primer día de la estación de observación de aves. Y no dejaré que Daniel Mitchell lo arruine como siempre. ¡Santo cielo! ¡Daniel! Joy, ¿quieres saber el verdadero secreto para ser un hombre? ¿Cuál es? ¡Vivir lo suficiente para que eso suceda! ¡Vaya! Ustedes sí que se van lejos para evitar asistir a una fiesta de té. Esto no es por la fiesta, Margaret. Es cosa de hombres. ¡Ay, Joy! ¡Vamos tras ellas! ¡Ah! Cielos, Daniel. No tenía ni idea de que para convertirse en hombre había que correr. Esto es realmente absurdo. Bien, Joy. Hemos andado con hombres y perseguido mujeres. ¿Olvidé algo? ¿Dormir? Solo obsérvalos, Gina. Son una prueba de lo que siempre he dicho. Los hombres son tan listos como el queso. Oye, somos más listos que el queso. ¿Cierto, Daniel? Sí. Margaret, lo que pasa es que estás celosa. ¿Por qué no puedes hacer lo mismo que nosotros? ¡Vamos, Joy! Ha llegado el momento de bebernos una soda. ¡Ay! Y a veces haces que pierda la paciencia, Daniel Mitchell. Gina, vamos a demostrarle a esos dos que las niñas somos tan buenas como ellos. Y sé muy bien por dónde comenzar. ¿Qué están haciendo aquí? Probando que las mujeres podemos hacer lo mismo que ustedes. Hay que sacarlas de aquí, Daniel. Tienen pintura rosa en esa lata. ¡Ay, ay! Tal vez tengan razón. Tal vez las niñas son iguales que los niños. Y Margaret, puede ser que tú sí seas la niña para mí. ¡Oh, Daniel! Yo ya sabía que algún día llegarías a reconocerlo. ¿Me darías un besito? ¡Ay! Daniel, eso fue muy desagradable. ¿A ti te gustaría besar una rana? ¡Lena, no te quedes ahí ni un segundo más! ¡Ay! ¡Chao! Sí, cuando hay que deshacerse de alguna niña, Joy, no hay nada como una buena rana. Siento que pasaras por esto, Willy. Habrá una mosca extra en tu cena esta noche. Henry, ¿qué es lo que haces en casa? ¡Oh, me pusieron a cargo de la construcción del nuevo puente y de la presa! Estaré fuera de la ciudad. Tendré que dormir en el bosque esta noche. ¿Tú solo? Bueno, la compañía enviará a alguien a que instale el campamento. ¡Hola, papá! Si Margaret viene a contarles algo acerca de una rana, no... ¡Oh, yo abriré! ¡Cielos! ¡Tú debes ser, Mitchell! Me llamo Buster y el bosque es mi negocio. ¡Sí, yo soy! ¡No! Aclaremos una cosa, Mitchell. ¿A dónde vas? Hay que ser duro, hay que ser rudo, hay que llevar dos pares de calcetines. ¿Llevas dos pares, Mitchell? Sí, sí, sí. Bien, porque a mí no me gusta compartirlos. ¡Adiós, Alice! Sí, el bosque, Mitchell. El único lugar en el mundo moderno donde el hombre es hombre y la oscuridad es oscuridad. Piénsalo. Adiós, querido. Nos veremos quizá por la mañana. No se preocupe, le devolveré a su esposo de una pieza. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! Ese es el secreto para ser un hombre, Joey. El bosque. Todos los hombres que conocemos irán al bosque. El señor Wilson, papá, Buster, también tendremos que ir. Pero él dijo que está oscuro. Solo en la noche. Y oye, entonces ya seremos hombres. ¿Oíste eso? Daniel y Joey pasarán la noche en el bosque. Ahí es a donde tenemos que ir para demostrarles que las niñas somos tan buenas como ellos. ¡Vamos! Este es un gran comienzo, Daniel. En el bosque. Donde los hombres son hombres y hay muchas ranas, ¿eh? Joey, esta es la caja de arena. Puedo ver tu casa desde aquí. El bosque está por allá. Y es precisamente a donde iremos. Vamos ya, Gina. Les demostraremos quién puede sobrevivir en esta selva. ¡Vamos! ¡Tras ellas! No nos vencerán, porque tú y yo estamos... ¿Qué, Joey? ¿Perdidos? No, estamos preparados. ¡Margaret, Gina, estén! Odio el bosque. Amo el bosque. Deberás darte prisa, Mitchell. Si quieres pasar revista cuando J.R. Spanner llegue aquí mañana temprano. ¿Spanner? ¿El mundialmente famoso ingeniero estará a cargo de este gran proyecto? Haz lo que te digo, Mitchell. Será mejor que te des prisa o Spanner acabará contigo más rápido de lo que... ¡Canta un gallo! Bueno, yo debería traerte aquí, ya lo hice. Quédate en la región sur del valle. Puse explosivos para la construcción del puente. Voy a escalar cada colina. A surcar cada arroyo. ¿Qué significa eso? Oh, no importa. El gorjeador de pecho amarillo. Con cuidado, Wilson. Van a brindar por ti en la comunidad de observadores de aves. No te muevas. Hola, señor Wilson. ¡Ay! Daniel, ¿qué estás haciendo aquí? Diablos, ¿cómo conseguiré la fotografía de...? ¡Señor Wilson! ¡Shh! Daniel, estoy a una fotografía de distancia de la grandeza. Tómalo con tranquilidad y pásame el obturador. Daniel, ya perdí mi oportunidad. Bueno, iré yo solo tras el gorjeador de pecho amarillo. Quiero que ustedes se queden aquí y que me eviten problemas. Ya que nos quedaremos aquí, ¿por qué no aprovechamos para tomar un poco de té en el bosque? ¿Qué dicen, amigos? Bueno. ¡Vamos! ¡Voy! ¡Tras ellos! Le mostraré a J.R. Spanner que Henry Mitchell puede cargarse de todo en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier... ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Santo cielo, George! ¿Qué estás haciendo aquí? Intento tomar una fotografía del gorjeador de pecho amarillo. Pero tu hijo ha estado asustándolo. ¿Daniel? Encontré a los niños por allá, en alguna parte. Los dejé en mi lugar de observación y ahora estoy perdido. ¡Ay! ¡Maldición, Mitchell! No, no pido mucho de la vida, solamente una maldita fotografía. Eso es pedir demasiado, ¿lo es? ¿Sí? George, George, cálmate ya. Toma un poco de agua. Pediré ayuda por mi teléfono portátil. ¿Alice? Hola, Alice, ¿eres tú? Sí, soy Henry. Escucha, todo está bien. Buster se ha ido, George está aquí. Los niños están perdidos. ¡Hola, papá! Alice, ya encontré a los niños. Pasará la noche con nosotros. ¡Auxilio! ¡Alice, por favor! ¡Envía a alguien por mí, rápido! ¿Es mamá? ¡Hola, mamá! ¡Salúdame a rojo! ¡Aquí va a hablar! ¡Dame el teléfono! ¡Auxilio! Bien, está muerto. Perdimos toda comunicación. ¡Vaya! ¿Qué es lo que tiene de grandioso ser un hombre, Gina? Solo saben correr y llorar. ¡Michel! Tengo hormigas rojas en todo el cuerpo. ¡Me caí en la hiedra venenosa! Y creo que lo que se me venca en la camisa está teniendo bebés. ¡Quiero irme a casa! Lo sé yo. Lo sé, pero tenemos que seguir unidos por los niños. De acuerdo. De acuerdo, estoy bien. Pero te diré algo, Michelle. Estoy decidido a no mover ni un solo dedo si para cenar tengo que salir a cazar mi propia comida, ¿eh? Daniel, este es un trabajo bien hecho. Sí, y ustedes solo tienen que encender el fuego, papá. Margaret dice que este sería un buen anuncio para las tiendas de campaña. ¡Comida! ¡Comida! ¡Yo estoy muy hambriento! ¡Aaah! ¡Bien, señor Wilson! Ahora ya sabemos que la trampa de oso sí funciona. ¡Michel! Yo tenía diez perritos, yo tenía diez perritos, uno se cayó en la nieve, ya no más me quedan nueve, nueve, nueve. Muy bien, ya se acabó. Todos a dormir, los niños aquí y las niñas en la otra tienda. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Lamento que en las tiendas solamente quepan los niños. ¿Sabes que ese niño ha asustado a mi ave? Sé que no fue a propósito. ¡Quemó nuestro mapa en la fogata! Él no lo sabía. ¡Caí en su trampa de osos! ¡Tú, tú has sido un buen vecino, Mitchell! ¡Lástima que tenga que matarte! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ah? ¡Mi cámara! ¡Tengo que alcanzar mi cámara! ¡No se mueva, señor Wilson! ¡Es el gorjeador de pecho amarillo! ¡Lo tengo, señor Wilson! ¡Lo tengo! Estaba justo en mi nariz, Daniel. Estaba más cerca que una peca. ¡Y lo echaste a perder! ¡Estabas justo ahí y tenías que echarlo a perder! Sí, pero ahora tiene una fotografía mía. ¡No quiero una fotografía tuya! ¡A ti te veo en mis sueños! ¡Quiero una fotografía de esa ave! Y voy a conseguirla, aunque tenga que quedarme en este bosque durante toda la estación. ¿Qué es lo que pasa, Daniel? Al señor Wilson le gusta tanto el bosque que planea quedarse durante toda la estación. Gracias por decírmelo. Bien, niños, tenemos mucho que hacer hoy. Oye, papá, ahora que pasé una noche en el bosque, ¿ya soy un hombre? ¿Qué es lo que pasa, Daniel? ¡Ya pasa, Daniel! ¡Ya olvídalo, eh, Daniel! ¡Daniel! Quisiera que no tuvieras tanta prisa por crecer. Pero quiero crecer para hacer lo mismo que los hombres. Para poder cuidarme sin una niñera y escribir rápido mi nombre para que nadie lo entienda. Oigan, eso ya lo hago. Y quiero usar una de tus corbatas. Bueno, haré un trato contigo. Te dejaré usar una en cuanto puedas caminar sin tropezar con ella. ¿Qué te parece? Ahora tengo demasiado trabajo que hacer y no tengo todo preparado. J.R. Spanner seguro me reprenderá. Quédense cerca y si ven al señor Wilson... Bueno, mejor no vean al señor Wilson. ¿Qué hacemos ahora, Daniel? Según veo, hoy hay mucho que hacer, Joy. Primero sudaremos. Luego escupiremos. Luego pescaremos con nuestras propias manos. Luego recogeremos algunas flores para hacer unos arreglos para la mesa. Te equivocas, Margaret. Eso no lo hacen los hombres. Es una tontería. ¿Sabes? Ya está cansada de escuchar todo lo que hacen los hombres, Daniel. También yo. Mejor dejemos a estos neandertales en su patético mundo macho. Y volvamos a la civilización donde somos apreciadas. ¿Crees que ya nos extrañen? Joy, mira. El señor Wilson dejó olvidado esto de su cámara. Será mejor que se lo llevemos. Pero tu papá dijo que no lo molestáramos, Daniel. Ah, pero no vamos a molestarlo, Joy. Él estará feliz de que le llevemos esto. ¡Señor Wilson! ¿Quieren decirme por qué están espiándome de ese modo? Señor Wilson, le trajimos. Silencio, Daniel. Pero... Es el gorjeador de pecho amarillo que tanto he esperado. Eso es, gorjeador. ¡Quierdecito! Nuestra en ese pecho amarillo. Bien, bien. Ahora una sonrisa. Señor Wilson, le trajimos... ¡Atrás, niños, atrás! Este es el momento que he estado esperando. Señor Wilson, eso no es... Por supuesto que sí lo es, Daniel. ¿Crees que no reconozco a un gorjeador de pecho amarillo cuando lo veo? Joy, tengo un mal presentimiento sobre esto. Uno. Dos. ¡George, no! ¡Tres! Mi mejor oportunidad y esta cosa se descompone. Ese no es el obturador. ¡Es este! Tranquilos, tranquilos. Solo es un poco de dinamite en la colina. No hay de qué preocuparse. Solo fue el ruido y... ¡Agua! 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 Espero que no sea un mal momento para decirlo, pero esto sí que es cosa de hombres. Corriendo. Siempre corriendo. ¿No podemos seguir siendo niños? ¡No! ¡No! Bueno, al menos puedo decir que es un buen lugar para construir una presa. Díselo a los buitres cuando vengan por nuestros huesos. ¡Yu-hu! Amigos, por aquí. ¡Auxilio, niñas! ¡Envíen ayuda! ¡La ayuda viene en camino! ¡Encontramos a J.R. Spanner en el camino! ¡Díganle que se apresura y que nos salve! ¡Ya le avisamos a ella! ¡Ella es él! ¿Acaso J.R. Spanner es mujer? ¡Eso creo, hijo! A veces el mejor hombre para un trabajo es una mujer. Soy Jessica Ruth Spanner. ¡Tú debes ser Mitchell! ¡Aten bien al árbol la soga y crucen hasta aquí! ¡Esto es horrible! ¡Seremos salvados por una mujer! ¡Margaret nunca permitirá que lo olvidemos, Daniel! Oiga, señor Wilson, cuando lleguemos a la orilla, ¿qué le parece si vivimos una gran aventura? ¡Nos quedaremos aquí! ¡Nos volveremos ermitaños! ¡Ya nunca regresaremos a la civilización! ¡Deme la mano, señor Wilson! ¡Oh, no! ¡Aléjate de mí, Daniel! ¡No quiero volver a saber nada sobre bosques! ¡Yo me voy a mi casa! ¿Sabes, Joy? Tal vez el convertirse en hombre no es tan importante como pensaba. Sí, sigamos siendo niños por más tiempo. Sí, hay grandes beneficios. Una mamá que te cuide, todas las galletas que quieras. Sí, y cuando te enfermas, tus padres no te obligan a ir a esas ridículas fiestas de las niñas. Oye, ¿qué estará haciendo el señor Wilson? ¡Señor Wilson! ¡Yo no me subiría ahí si fuera usted! ¡Es el colgeador de pecho amarillo! ¡Ay! Bueno, al menos ya sabemos que la trampa para Margaret funciona muy bien. ¡Daniel! ¡Ay! 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 ¡Gracias!